Vamos a, pues si quieren, este, cuidar sus puntos, pues vamos a la cobraría, o, por acá. No. No. No, como no. No, no. No, 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 no. No, yo puedo irme purir, chiste que me dio frío, los pies. ¿Por qué buguea a dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mamá, la novia! ¡Babole, babole! ¡Babole! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Es una novia solo! ¿No? ¿No? Se va a bajar, ¿no? Ya está bajando. ¡Uy me ha falto! ¡Uy me ha falto! ¡Uy! 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 Están más arriba, cuidado con la granada. Se bajaron. No se bajó. Están en el piso de abajo. Ahí va contigo, ahí va contigo. No se bajó. No se bajó. No se bajó, no se bajó. Se bajó el otro lado, ¿no? Bueno, no se bajó el otro lado. No se bajó. No se bajó. No se bajó. No se bajó. Por la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, en mi modo, quinto lugar. Muy buena partida, 23 puntos de los que perdimos en la partida donde caímos y morimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!